El presidente de China Xi Jinping llegó hoy a El Cairo para hacer una visita de Estado a Egipto, la segunda escala de su gira por tres naciones del Medio Oriente. Esta es la primera ocasión en 12 años que un presidente chino visita Egipto, un importante país en el mundo árabe, África y el mundo islámico. Se espera que durante la visita que tiene lugar cuando se conmemora el sexagésimo aniversario del establecimiento de relaciones dramáticas entre China y Egipto, se trace el futuro de las relaciones bilaterales, declaró el viceministro chino de Relaciones Exteriores, Zhang Ming, quien agregó que la visita será un hito. Tras su llegada, se reunió con el primer ministro egipcio, Sharif Islamil, en un hotel ubicado en el centro de Aikairo. El presidente Xi expresó que el gobierno chino fomenta y apoya la participación de empresas calificadas en proyectos a gran escala en Egipto y añadió que su visita a ese país tiene el objetivo de cimentar y profundizar la relación entre ambas naciones.